5, Nickel Defense, 4, el 3, Twinsman, 5, el 1, World Optimism, 6, el 4, Silent Please. El ganador de esta competencia, Otero Jump, fue criado por Jorge Blayota, Stud Las Tres Anas, cuidador Edgardo Reguero, Jockey, Carlos Pereira. Carrera ganada por varios cuerpos, 5, del segundo al tercero, 4 cuerpos. Tiempo empleado, 59 segundos con 79 centésimas. Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Sale por el lado de la cancha el número 12, a hacer la delantera, estirando ventaja sobre el competidor número 11. A medio cuerpo queda el 9, por dentro lo hacen el 4 y el 1. A cuatro cuerpos viene avanzando el número 3, a dos cuerpos lo hace por fuera el 5. Van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 700 metros. El 12 marca el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 4. A cuerpo medio lo hace el número 9 por el lado exterior de la pista. Por dentro viene avanzando el competidor número 1, muy cerca quedado el 3. A cuerpo medio de este lo hace por fuera el número 11. Están en los últimos metros del código, van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales. Continúa el número 12, marcando el camino, tres cuerpos de ventaja ahora sobre el 4. A cuerpo este lo hace el 1 por dentro, el 9 por fuera. A tres cuerpos viene avanzando el competidor número 5. A cuatro cuerpos lo va a hacer el número 3, muy cerca del 11. Más atrás lo va a hacer el número 7. Lejos el 2, agarrando la mantra, 150 metros finales. Y el 2 en la delantera, con seis cuerpos de ventaja sobre el 9. A cinco cuerpos lo va a hacer el competidor número 5. Más atrás viene avanzando el 3, muy cerca del 1 y el 4. Pocos metros para el disco. El número 12 conserva la ventaja sobre el competidor número 9. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Dividendos de quinta carrera a ganador por el número 12, 5 con 50.